Hola. ¿Sabemos que sigues con mucho gusto la serie Karagul? Karagul, Tierra de Secretos es una de las decenas de series de televisión turcas exportadas desde nuestro país a España. En nuestro país se publicó únicamente con el nombre de Karagul. La actriz Osleman Su, que interpreta a Gulizar Quezar en la serie de televisión, Karagul S.R. Ulkesi, tiene un hijo a quien los espectadores de Avinati conocen bien. La actriz, que se ha convertido en un rostro habitual de las pantallas turcas, es la madre de Agnang Su, que interpreta al personaje de Semal en la serie de televisión, Kaderi Mino Juno, que se ha convertido en uno de los actores más conocidos de su país. En años recientes, también es considerado uno de los mejores héroes de la televisión. La relación entre ambos sorprendió a muchas personas en su país que creían que eran hermanos. Osleman Su todavía mantiene su apariencia muy joven. Agn, que nació en 1964 y se convirtió en madre a los 26 años, se convirtió en su prioridad y mayor apoyo a partir de ese momento. De hecho, fue el responsable de que el actor, quien se graduó en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, cambiara su rumbo profesional y se dedicara a la actuación. Agnang Su nunca antes había soñado con ser actor. De hecho, no escuchó los consejos de su madre, quien quería que estudiara en el conservatorio durante sus años de secundaria. Su madre nunca se rindió y persistió hasta convencerse del potencial de su hijo, hasta que han decidido intentar actuar. Y su madre no se equivocó. El joven, entonces de 23 años, descubrió su gran vocación. Nada salió mal. Agnang, obtuvo su primera gran oportunidad en 2014 y su carrera despegó. El mayor apoyo de Agn desde su infancia ha sido su madre. Él siempre estuvo ahí para ella y hoy madre e hijo siguen manteniendo una relación muy estrecha. El vínculo entre ellos se ha fortalecido con el paso de los años, y los mensajes enviados a través de las redes sociales son prueba de ello. Gracias por amarme, apoyarme y educarme. Trabajaste duro, escribió hace un tiempo el actor para el Día de la Madre. Por supuesto, su madre también le dedicó bonitos mensajes a la actriz a través de sus redes. El día de su cumpleaños le escribió, El milagro que Dios me dio, que todo lo que deseas en esta vida se haga realidad, que tu luz nunca se apague, que tu estrella brille siempre. Osle Mansu es uno de los rostros que puedes ver en la exitosa, Caragul, Land of Secrets, que narra un periodo importante de la historia. Una nueva tragedia sigue a la familia Chemberdi y todo puede dar un giro inesperado. Si quieres saber qué pasará, no puedes faltar a tu cita diaria.